Y por fin llegó la fecha para la rifa del avión presidencial, que no fue precisamente la rifa del avión presidencial, sino fue un mero pretexto. Y fíjese nada más, 14 instituciones, entre ellas de salud, 14 hospitales y escuelas, fueron los afortunados de entre los 100 premios de 20 millones de pesos de los primeros premios de esta rifa del avión presidencial. De estas 14 instituciones, un hospital, el hospital militar con sede en la ciudad de Torreón, resultó ganador de estos 20 millones de pesos. Veamos. Antes de que se sacaran los 100 boletos ganadores correspondientes al supersorteo 235, que correspondía a la rifa del avión presidencial, se dieron a conocer quiénes fueron algunos de los afortunados. Y es que casi un millón de boletos fueron comprados con dinero de los decomisos de la Fiscalía General de la República y se regalaron a hospitales públicos, y de ahí salieron los primeros ganadores. Por tratarse de un sorteo especial, cada boleto de 500 pesos podía llevarse uno de los 100 premios de 20 millones de pesos, y así ocurrió en el Hospital del IMSS Nº 1 de Nayarit, el Hospital del Issste de Fresnillo, el Hospital General Charo de Michoacán, el Hospital General Regional del IMSS en Toluca y el Hospital Militar de Torreón. El kinder de la comunidad del Yerbanís en Arranberi, el sur de Nuevo León, también resultó ganador, y una fuente gubernamental explicó que el cachito que recibió fue una donación de un empresario, probablemente de esos a los que comprometieron en una cena en Palacio Nacional con 3 millones de boletos. Gracias por ver el video.